Hola, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy voy a continuar reaccionando a recintos de cobayas de mis suscriptores. Antes de ver cuál es la primera imagen de esta video reacción, quiero invitarte a ti a que si aún no me envías al recinto de tus cobayitas, por favor envíame sus imágenes. A este correo electrónico se los dejo en esta esquina para que me envíen sus imágenes y yo con mucho gusto estar reaccionando en próximos videos al recinto de sus cobayitas. Les recuerdo que con este tipo de videos no busco atacar a nadie ni crear conflicto entre ustedes y yo, simplemente quiero generar una crítica constructiva para ayudar en el cuidado de sus cobayitas. Sin más que decir, vamos a ver cuál es la primera imagen de esta video reacción. Bien, comenzamos con las imágenes de Daniel de sus cuyos de Chugini Chimino. La verdad es que son hermosas, todas las cobayas del planeta me parecen hermosas. Vean esta cobaya, o sea, se ve súper apretable, súper abrazable, vean esta cobayita también de acá. Déjenme adivinar, mira, yo creo que Chimino es este y Lechuguin es esta cobayita de acá. Vemos que tienen su hera, qué bueno que utilicen heras porque últimamente no he visto heras en las video reacciones y realmente sí las necesitan las cobayas, tanto para mantener el heno más limpio, para que no se desaproveche y también para tener un poquito más de control en cuanto a alimentar a nuestras cobayitas. Ahora, es verdad que las cabras de barrotes yo no las recomiendo. Sé que a lo mejor las dejan ahí para sostener el bebedero, pero las cobayitas pudieran estarse lastimando las patitas con la entrada de la rejilla, porque es de barrotes, pueden lastimarse. Más bien quitaría yo esta jaula y pondría ahí unos escondites tipo cuevas. Las cobayas son roedores que son muy asustadizados y necesitan refugios. Entonces, te recomiendo hacer un escondite con una caja de cartón, súper fácil, que no tenga tintas y ahí puedes hacerlo tipo cueva, tipo escondite para que tus cobayitas se refugien. Tienes dos, me gusta que tengas dos, así se brinda en compañía, pero al tener dos es importante tenerles dos bebederitos, dos colchoncitos, dos camitas, dos hamacas, dos juguetes, ¿saben? Dos de todo para que no se vayan a pelear. O sea, el heno pues no lo alcanzo a ver, se ve un poquito verde, pero también se ve un poquito amarillo. Habrá que ver que sí sea lo más verde posible. Si puedes agrandar un poquito más el espacio de tus cobayitas, mejor. Siento que esta jaula que está en la esquina está robando un poco el espacio. Ahora, no sé qué tipo de absorbente estés utilizando para el tema de la orina, pero hay que mantener todo, todo seco. Me voy a pasar a la siguiente imagen. Aquí hay una bandeja de higiene que realmente, déjame decirte, Daniel, que las cobayas no saben hacer sus necesidades, bueno, por lo menos la orina en un solo lugar. Sí es complicado hacer que una cobayita orine en un mismo lugar, de hecho es un poco imposible. Las cobayas orinan por todas partes realmente, por eso siempre mi recomendación es que agreguen empapadores por todas partes, absorbentes por todas partes. Mira, te decía que pusieras dos eneras, dos de todo, porque a veces una cobaya, no es que sea así todo el tiempo, pero a la hora de alimentarse, tienen mucho dominio, como que es tan importante la comida que primero comen ellas y después las demás, y así a veces es el comportamiento de las cobayas. Y lo alcanzo a ver un poquito aquí, que una cobayita quiere comer eno y lechuguín, que había dicho que lechuguín era esta cobayita, no le está dejando comer y como que le está impidiendo el paso hasta cierto punto. Entonces, para que eso no suceda, te recomiendo agregar otra enera y la puedes poner de este lado, en vez de la bandeja de higiene. Y aquí abajo, en esta zona, puedes agregar un empapador más, porque aquí sí es verdad que las cobayas tienen tendencia a orinar, y sí, sobre todo orinar, más frecuente donde se encuentra el heno y el agua. Entonces, en esta zona puedes poner más cositas que ayuden al tema de absorber la orina. Ahora, el bebedero te recomiendo cambiarlo, porque este bebedero es para hamsters, no es para cobayas, te recomiendo un bebedero para conejos o cobayas, que son los más grandes, con boquillas más gruesas, dispensan más agua y así las cobayas pueden saciar su sed más rápidamente. Pero bueno, me gusta que todo está limpio, no hay ninguna poposita visible, me parece que hicieron la limpieza, está muy bien. Y me gusta también que te estés apoyando con la pared para complementar el recinto con las rejillas. Ahora, sí también les tengo que decir que las cobayas suelen lanzar chorros de pepí, de orina, es normal, lo hacen también para marcar territorio, así que si no te preocupa mucho que manchen la pared porque veo que es blanca, pues ojo ahí, pero bueno, si no te preocupa, bueno, está bien. Vamos a ver la siguiente imagen. Aquí hay una cobayita en esa esquina, pero bueno, habrá que ver si te funciona a ti que una cobayita o las dos ya se hayan enseñado a hacer su orina, que de verdad sería muy impresionante que lo hayas logrado con tus cobayas, pues bueno, qué genial, te está funcionando a ti. Pero déjame decirte que la mayoría de cobayas no lo comprenden, no saben orinar en un solo lugar, orinan por todas partes. Bueno, vamos a ver la siguiente imagen. Igual agrega comedoritos para las ensaladas, no sé si este comedero sea para las ensaladas, lo mismo, hay que vigilar que compartan la ensalada porque a veces también una cobaya come más que la otra y la otra no alcanza a comer la porción. Se ve que son unidas, se ve que sí son unidas, que se llevan bien, vean aquí están en una foto súper unidas, súper pegaditas. Además, cuando dos cobayas se llevan mal, ni siquiera toleran tener a la otra tan cerca. Entonces, al parecer se llevan muy bien. Son hermosas, vean estos ojitos. Vamos a verles bien, vean esta carita de esta. Vamos a ver la siguiente imagen. Ok, bueno, ahora me pasan las imágenes de Pavel, de esos cobayas mora y brownie. Me comenta que brownie es este de aquí y mora es este de acá. Me comenta que, pues bueno, son bien confianzudos sus cobayitas porque han encontrado la forma de siempre salirse del corral para explorar la habitación al dormitorio de Pavel. Y ojo ahí, cuando las cobayas saben ya cómo salirse, no están en el recinto, ojo, porque se pueden llegar a hacer daño, van y roen a lo mejor cables que conducen luz o van y roen plantas de interior que a lo mejor son tóxicas. Entonces, tengan cuidado en ese sentido y no debemos de permitirles que caminen durante mucho tiempo en zonas muy ásperas, muy lisas, muy duras, porque se pueden hacer daño en sus patitas y les podemos generar una pododermatitis. Entonces, ojo ahí, ¿vale? Pero son hermosas. Se nota que son hermanas. Solamente que siento que aquí la cobayita sacó de alguna parte de la genética, de sus papás, abuelitos o cualquier otra cobaya que venga en su familia, ¿no? El pelo así como tipo avicinio. Y aquí tenemos a la cobayita como tipo más liso, como tipo americano. Entonces, el pelaje es el mismo color, pero la forma del pelaje es diferente. Bien, hay mantitas, se ve que son calientitas para protegerlas del frío. Vean, aquí también es verdad que están utilizando cajas, están utilizando algunos empapadores como estos de tela. Son absorbentes, sí, pero no mantienen seco. O sea, absorben, pero no mantienen seco la superficie. Vemos que de este lado hay más casitas. Bueno, supongo que esto es una casita porque aquí está la entrada. Los guisantes o este tipo de verduras hay que hacerlas en trocitos para evitar atragantamientos. De este lado también vemos que hay más... Ah, creo que aquí fue la primera foto. Ok, esto sí es de metal, hay que ver que no haya quedado filoso. Porque muchas de las veces queda filoso donde hicimos el corte o algo así y se pueden llegar a cortar. De este lado tenemos la enera, el heno se ve un poco seco. Te recomiendo un heno más verde, más fresco, Pavel, si puedes conseguir uno de mejor calidad, hazlo. Aquí vemos unas hojas de maíz, se ven frescas, sí, pueden comerlas como tipo premio de vez en cuando, pero que sean lo más verdes y frescas posible. Bueno, también vemos que están reutilizando cajas como tipo esconditas. Entonces está bien, solamente que hay que quitarle la capa de tintas que esta caja tiene. Porque muchas de las veces sí, las tintas son muy tóxicas para los roedores, porque los roedores se la pasan mordiendo, rollendo todo y de repente se pueden despintar o también hay cobayas que se comen el cartón. Habrá que ver que tus cobayas no se comen el cartón. Ok, y bueno, pues hay túneles, estos túneles están bien, creo que son bastante amplios y tus cobayas caben. Habrá que ver que no se atoren. No hay algo que les delimite el espacio, eso quiere decir que sí van a andar pisando esta zona que es bastante dura, se pueden llegar a hacer daño en sus patitas. Cuiden eso mucho porque las patitas de las cobayas son muy delicadas, ok, en ese sentido. Y bueno, aquí hay una calabaza, una mini calabacita. Son súper bonitas, sobre todo para decorar los altares. En México para el Día de Muertos se utilizan mucho estas calabacitas. Pero bueno, ¿qué más? Vemos la enera y demás, está bien. Igual yo agregaría otra enera. Vamos a ver las imágenes que siguen. Me pasan las imágenes de Sofía, de sus cuyos Dolly y Holly me comenta que son hembra y macho y que los adoptó desde bebés, que son hermanos. Y que cuando crezcan les comprará una jaula más grande. Pues mira, ojo aquí porque realmente hembra y macho tenemos que esterilizarlos para que puedan estar juntos. Si no están esterilizados, lo más probable es que la hembra ya esté preñada y que en pocos meses, en dos meses, dos meses y medio tenga crías. Está bien que utilicen este tipo de juguetes que son de fibras, como de mimbre. Por acá tienen el heno, se ve verde, se ve fresco. La jaula es muy pequeña. Yo te recomiendo, Sofía, que hagas un corral, que improvisas un corral. Porque sí lo necesitan, necesitan más espacio. Ahora, sí es bien importante que estén esterilizadas para que puedan convivir juntos. Esto de aquí, pues bueno, funcionaría como tipo colchoncito, que está súper pequeño para las cobayas. El bebedero se ve que es para conejos o cobayas, eso está bien. Hay madera también para el desgaste dental, también está muy bien. Por acá me mandaban un videíto, vamos a verlo. Ok, aquí tenemos a la cobayita, es una vicinia. Vean qué bonita es. Parece que esta cobayita es el cobayo macho, Holdi. Y Dolly, ¿dónde estará? Bueno, parece, ¿verdad? Igual es Dolly, pero no lo sabemos. Por el cuerpo y la forma que lo veo muy alargado, creo que es Holdi. Y Dolly, me parece que me suena a hembra, va a ser esta cobayita de acá. Creo que esta cobayita es Dolly, ¿eh? También porque su cuerpo no termina tan alargado, sino se hace como en óvalo en la parte final del cuerpo. No lo sabemos, ya me estará comentando Sofía si estoy en lo correcto o si me he equivocado. Dímelo, Sofía, me encantaría leerte. Y bueno, sí es importante sacarnos al desgaste de las uñas en estas baldosas, en un suelo más asperito, pero muy poquito tiempo para que no se vayan a dañar sus patitas. Vamos a ver la siguiente imagen. Bien, ya no tengo, pero bueno. También cuando saquen a sus cobayas fuera del recinto o de la jaula, siempre supervisenlas. No las dejen solas, siempre cuídenlas, obsérvenlas, porque es súper fácil de que algo les pase, de que algo les caiga encima, de que se atoren, de que saben que se escapen o que sean atacadas por otros animales que vivan en casa o que sean callejero, ¿saben? Entonces tengan cuidado. Pero son muy bonitas tus cobayas. Y bien, hemos llegado al final de esta video reacción. Espero que les haya gustado mucho esta video reacción. Si fue así, recuérdenlo, pueden dejar un me gusta. Recuerden también suscribirse. Abajo en el botón rojo lo pueden hacer. Así que, sin más que decir, esta es la última video reacción de este año 2023. Así que espero que todos los videos de video reacciones que he subido a este canal de Pecañas Coyotas les haya gustado. Y pues bueno, sin más que decir, nos vemos para la siguiente video reacción del día 2 de enero, martes 2 de enero, por acá, aquí en este canal, ¿vale? Los quiero mucho, cuídense mucho. Y pues, feliz fin de año. Bye. Chau.